Ya estoy Vale, vamos a hacer otro encarguito, vale? A ver Tenemos El mapa de encargos Que esto no se que es, a ver Bienvenido a Sunset Bay, bienvenido a la hermosa ciudad Sunset Bay, soy Greta Evans Me dedico a ayudar a familias a encontrar la casa de sus sueños Pero muchas de ellas necesitan Renovación antes de poder vivir en ellas Vale, y ahora que? Y aquí necesitamos tu ayuda Soy Oliver Jordan y junto a Greta Ayuda a familias a encontrar su espacio en Sunset Valley En el mapa encontrar la primera casa que hay que renovar Vale Pero que, rollo eléctrico o algo Cuando quieras, eh? Cual es la primera, no lo veo Ah vale, aquí atrás A veces se buguea un poco Le estoy dando y no me hace caso el juego, eh? Vale, a ver si ahora me deja Ahora Es esta, no? En cargo, un nuevo comienzo Presupuesto 6500 Dos selecciones y 7 habitaciones John y Nicole quieren vivir en esta hermosa casa sobre pilotes Necesitan ayuda para limpiar, arreglarse habitaciones Vale Vamos a ver que tal, no? Bueno, no soy muy fan yo de los pilares Casa sobre pilares Así que se veía En cargo, un nuevo comienzo Bienvenido a tu primer encargo en Sunset Valley Vale, estás listo para ayudar a John y Nicole a preparar su casa Es pequeña, pero la vista te cautivará Ayudales a decidir la disposición de las habitaciones Una cuestión especialmente problemática Es un trastero para herramientas bajo la casa Buena suerte Greta y Oliver Vale Bueno, ya os digo No sé dónde está Sunset Valley Pero por 6500 pavos no hace nada, eh Ya os lo digo Con 6500 a lo mejor no se mueve ni Ni el albañil de casa Vale Aquí hay más, no? A ver Así, aquí, vale Se supone que quedan dos más Pero no las veo Aquí una Y la otra Se supone que aquí hay otra Ah, le digo, no la veo Vale Vale Jardín, tira la basura A ver, puedo atender que te acabes de mudar Y hayan cosas de los anteriores vecinos Anteriores propietarios, perdón Eso sí que me lo creo Me pone que el jardín ya está ¿Cómo va a estar? Si todavía quedan cosas por aquí Este lo estoy haciendo de gratis Madre mía Hay algunas que son Super ninjas, eh Vale Vale Jardín Tira la basura 100%, vale Habitación Habitación Trastero Y sala de estar Vale O sea, ya me puedo ir para adentro Aquí es donde hay que hacer una decisión, ¿no? Vale Madre mía Yo creo que con todas estas maderitas se puede hacer algo guay Vale Esto está sucio Vale Tira la basura 92% Trastero terminado Perfecto No, aquí no hay puerta No, aquí no hay puerta No, aquí no hay puerta Toma una decisión y limpia la suciedad Toma una decisión Que hacemos con esta habitación Sauna y baño La posibilidad de usar la sauna tras un baño en el mar Es algo genial Solo hay que limpiarlo Es un trastero muy útil Perfecto para un taller Vendría bien una silla Es que la sauna va a ser muy cara, ¿no? Si quieren poner una sauna Yo lo haré en ellos Silla con ruedas Madre mía Que silla más me Que silla más me Ahí está Ya está Ya está, ¿no? O sea, soy buenísima Vale Para arriba, ¿no? Me encanta la parsimonia con la que barre Hombre, a ver Es que es una escoba mágica Mira, tú fíjate Y ya está Facilito Mira, mira ¿Ves esto? Y sí O sea Tú fíjate Que pensabas que la encimera era gris Pero no Es blanca ¿Qué más me falta? Sucio La mesa también es blanca Toma una decisión Vende un objeto ¿Qué tengo que vender? La lámpara ¿Qué lámpara? Esta No No es esa ¿Qué lámpara es? Pero vamos a tomar la decisión Probablemente falte algo en este salón Una tele Está vacío sin ella También podemos poner algunos ornamentos Un alfombra y alguna planta interior Definitivamente Una chimenea Una gran chimenea eléctrica De esquina La del interior Un carácter moderno Y hará que las noches Suena más agradable para sus propietarios Sí Prefiero Prefiero lo otro Por cierto Una casa parecida Esta no la habíamos visto ya O es que yo veo muchos programas De estos de renovaciones Y me suena muchísimo Vender el objeto Lámpara de araña Con bombillas O sea Esto Guardarropas Granemo Es esto Los dos Vale Y ahora hay que Limpiar las ventanas Limpiar las ventanas Limpiamos las ventanas ¿Te ves programas de los gemelos y todo eso? Hombre Los hermanos Scott Super fan Hace tiempo que no los veo Pero soy super fan Dru es el agente inmobiliario ¿No? A mí me gusta más el otro El que hace de manitas Es que el programa ese Que les enseñan cuchitriles Y entonces Tienen que Pensar Cómo va a ser La casa finalizada Yo digo Yo es que solo veo Estoy viendo el cuchitril O sea La pedazo de casa Que me vas a hacer No la veo Pero sí que me gustan A mí Los programas Hay uno en Netflix Hay uno en Netflix Que es de una renovación Como una especie de hostal De dos chicas Que es una temporada Solo creo que son Cuatro, cinco, seis capítulos No sé Está bastante bien Yo no había elegido Yo no había elegido Buah es que es horrible Cualquier color Hola Y fíjate Bueno Lo típico Les llaman Para que le reforme Una parte de la casa En concreto Ese no me gusta tanto Pero bueno También hay como Tres temporadas Mis favoritos Son los hermanos Scott Pero de largo Araña Atom Y la araña Benji Zamia Zamia Ah Una planta Buah es que me parecen Todos super feos Yo tuve mi época chunga De ver los ligues De la MTV El next Date my mom Que pozo más profundo No Y esos no A mi me gusta ver Los de De estos de repostería Esos si que me gustan Por ejemplo Uh Esto es muy grande Pero además No me gusta El color Mucho mejor Que me falta Otra Joder No me deja Tío Ya está Que me falta Me faltan cosas La habitación La habitación Donde está Aquí No Esto es el baño Aquí no hay nada Ah si En el baño Hay algo que hacer No No En la habitación Solo Que como no sale No hay nada Que tengo que hacer Ah no es esta Habitación de cuatro Abajo No Esa es la habitación De abajo O sea En el taller Me falta comprar Dos cositas Granjera Buscas Y encima Que tienen Rollo español No Si el programa Es español No suelo verlo No por nada Si no Como estamos acostumbrados A ver la tele En inglés Con subtítulos En inglés No No nos da Por Estoy viendo El que yo os digo Nickelado Que lo hemos visto Todas las temporadas Pero han sacado Una nueva De Halloween Y en inglés Se llama Nailed it Nailed it Y en castellano Es Nickelado Buah Te pegas unas risas Con eso Entre Lo que intentan Recrear Y lo que recrean Luego Buah Brutalísimo O sea Una cosa Nickelado Estados Unidos Luego hay Nickelado España Con La terremoto De Alcorcón Creo que es Que puerta Tan mal posicionada No me gusta Como abro el baño Y no A la pared Ese abre Edo Me ha dolido Que lo sepas Mejor en inglés Con subtítulos En japonés Ya que te pones No porque No entendería nada Pero el inglés Con subtítulos En inglés Es por si No entiendo Lo que dicen Puedo dar Echar un vistazo A los subtítulos Por ejemplo Ahora estamos terminando De ver Los anillos de poder Nos quedan Dos capítulos Tengo Bastante claro Quien es Sauron Quizá me equivoco Pero lo tengo Muy claro Ya cuando termine La serie Ya hablaremos Del tema Puedo comprar Una casa nueva El buscador Es para las casas Habría que comprar Una casa Pero casa Para nosotros Casa Exclusivamente Jardín Cuál es la máscara Podemos tener Un castillo Y una casa En la luna Solo en casa En realidad En realidad Pone Solo la casa Chau Gracias.